Muy buenos días padres de familia y alumnos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es miércoles 14 de abril de 2021 y antes de dar inicio a nuestras clases, ayer no los recordé, pero es muy importante lavarnos las manos con agua y con jabón frecuentemente y hacer deporte o tan siquiera hacer deporte en casa, algún ejercicio, ¿ok? Y sobre todo alimentarse sanamente. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestras clases del día de hoy. Página número 178 Yo lo diría así. Observa estas situaciones y escribe en tu cuaderno cómo dirías cada cosa. La número uno dice Preguntar a una anciana dónde hay una tortillería. La segunda Pagar en una tienda. La tercera Pedir a un amigo que te preste un lápiz. Por último, contarle a tu mamá cómo te fue en la escuela. Vayamos a ver nuestro video de nuestra pausa activa del día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra pausa activa del día de hoy. Vamos a abrir nuestros brazos y hacemos este movimiento y vamos a agregarle este paso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Ok? Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora pongan mucha atención. Vamos a dar un brinco. Y luego la llevamos a la cintura. Damos un brinco hacia adelante. Y yo hacia atrás. Uno hacia adelante. Y atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Lado derecho. Lado derecho. Hacia allá. Y luego lado izquierdo. Hacia allá. Uno, dos. Uno, dos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. A ver, ahora nuestros brazos hacia adelante. Adelante, adelante, adelante. Abrimos y cerramos. Ahora hacia atrás. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Hacia arriba. Uno. Ahora el otro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora para terminar nada voy a respirar. Muy tranquilamente. Inhalo. Y lo saco. Nuevamente. Otra vez. Y otra vez. Eso es todo por nuestra pausa activa del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Y eso es todo por mi parte. Nos vemos la próxima. El jueves, ¿verdad? Ahora sí. Nos vemos. Bye.